Ahora vamos a decir cómo podéis apuntaros a las oposiciones para pinche, que han salido en el SESCA. Entrarse a la página de la sede electrónica y ahí ponéis vuestro correo electrónico y vuestra contraseña, porque se entiende que ya tenéis una cuenta hecha en la sede electrónica. Vamos poniendo los datos, correo electrónico, contraseña y una vez que lo tengamos le damos a entrar. Y ya entraríamos en lo que sería la sede electrónica para buscar qué acción queremos hacer. Y miramos en la página, vemos el sistema de acceso, pondríamos discapacidad y en la categoría especialidad ampliamos también el formulario y vemos que pone pinche. Vamos a pinche y ya estaríamos. Y vamos a hacer como sería una entrega telemática, para apuntarnos de forma telemática a través de internet, del ordenador directamente. Pinchamos y nos abre ya el formulario. Nos pide un grado de discapacidad, vamos a ir poniendo algunos datos, no todo el formulario. El turno de acceso también lo tenemos. En este caso pondríamos discapacidad intelectual. Y luego ya pondríamos una serie de datos que nos piden y diferentes opciones que nos dan. De consultar también por parte del SESCAM nuestros datos o no sé. También nos da la opción a ver si queremos algún tipo de adaptación. En este caso vamos a poner una adaptación de tiempo. Y ya finalmente le daríamos a registrar la solicitud. Vamos a aceptar. Lo que va a hacer en este caso es procesar un archivo en PDF para pagar el coste de poder presentarse a esas oposiciones. Ahí nos da los datos y ahí nos sale un PDF. Nos dice que la solicitó está hecha y nos abre un PDF que veréis ahora. Que lo que tiene es el pago de las tasas. Vamos a ver si es el pago de las tasas. Teníamos que imprimir. Ahí veis abajo que ha aparecido ese PDF. Lo abrís, tardará un poquillo en abrirse. Y ahí tenéis un PDF. Ahora cuando se abra el PDF con el pago de las tasas para presentarse. Así que tarda un poco. Y con el pago de ese modelo de autoliquidación ya estaríais inscritos para el proceso.